Dos cosas por un lado, recomendar los cuidados y por otro lado, no sembrar pánico por una situación aislada. La muerte súbita del lactante existe, es un caso cada 2.000 a 3.000, de acuerdo al país, de acuerdo a la población, de acuerdo al grupo etario. O muerte domiciliaria, también es una causa importante, sobre todo en el menor de un año. Bueno, la recomendación de no colecho, si cotecho o si cohabitación, hasta los 6 meses al año, sobre todo hasta los 6 meses, se recomienda que los bebés duerman en su cuna, de manera, en un sueño seguro. Como pediatras tratamos de promover lo que es el sueño seguro con esa recomendación, que duerma al lado de sus padres, hasta los 6 meses en su cuna. Teniendo una serie de precauciones, como son que la superficie sea lisa, que duerme en los colchones lisos, que no esté con juguetes, que no esté con sábanas o elementos que puedan interferir su propia respiración. Porque esa inhalación, el respirar el oxígeno, el aire seguro, y el exhalar el anidro carbónico, a veces respirar ese propio aire exhalado, es el que actúa en el cerebro y produce alguna, puede producir apneas o asfixias y llevar a los casos de muerte. El dormir con el bebé en la cama de papá y mamá, ¿a qué edad es recomendable? No se recomienda hasta los 6 meses seguro, por el peligro de compresión, de asfixia, o la misma compresión, o el mismo ahogo, o que el bebé entre las mismas sábanas se ahogue y produzca una asfixia, o obstrucción de su vía aérea, o sea, hay varios mecanismos. Y en algún momento, hace muchos años, también se recomendó, se creía que el hecho que los bebés duerman dentro de la cama, podía ayudar y fomentar la lactancia, más tiempo de lactancia. Eso se descartó. Si bien es muy importante el apego, que la madre tome contacto con el bebé, que establezca ese vínculo, que lo tenga lo más que pueda junto a ella, pero el tema del calor también, y el estrés térmico, o el abrigar los demás, se ha descubierto que los bebés sobrecalentados, también como producen alguna, interfieren de alguna manera en que el sueño sea como más profundo, y puede aumentar la incidencia de muerte súbita.